Hola, ¿qué tal? Yo soy Mochilero MX. En esta ocasión me encuentro en la cascada Calpixcan, en Úrsula Galván, Veracruz. Esta hermosa cascada se encuentra a 8 kilómetros aproximadamente de Coatepec. Herbert, nuestro guía, nos citó a las 8 de la mañana. En esta ocasión también contamos con la protección de dos policías. Que dicho sea de paso, no es algo obligatorio para venir acá, pero para un buen grupo de personas genera más confianza. Buenos días. Era domingo, me sentía sano, fuerte y con muchas ganas de caminar. Además, caminar e ir platicando con senderistas como tú lo hace todavía mejor. Todo chévere, nada difícil. Ahí vamos. ¿Ven? Nadie está cansado. Mire, todos vienen con toda la fila del mundo. Bueno, hasta aquí nos va a acompañar un poco la policía. Más adelante no se puede porque ya es Úrsula Galván, ya no es Coatepec. Y ya está fuera de su jurisdicción. Pero nos van a acompañar un poquito todavía para... de buena fe. Pero antes de internarte en la vegetación, seguro te encuentras una que otra cosa interesante. Estas, amigos, son algunas plantas que yo frecuentaba cuando era niño. Les llamamos dormilonas. No sé cuál sea su nombre en realidad, pero las tocas y se cierran. Son bastante divertidas, sí. Se cierran. Me encuentro en la localidad Úrsula Galván, municipio de Jico, Veracruz. Estas son asfaldas del Gran Parque Nacional Cofre de Perote. Pero aquí, debido al clima tan bondadoso, la vegetación es mucho más exuberante y verde. Aquí hay un montón de helechos, amigos. Un montón de helechos. Esta planta es de las primeras plantas que existió en este planeta. Camino a la cascada, se encontrarán con una pequeña parte donde deben cruzar el río caminando y brincando rocas. Nada complicado, pues el agua no es tan profunda. La bienvenida, por decirlo así, es este puente colgante que está bastante deteriorado y el cual cruzar es un verdadero reto. Y una vez cruzado el puente, sean bienvenidos a la cascada Calpíxcan. Con sus 50 metros de altura, este impresionante chorro de agua embellece y da vida a todo este valle. El camino hacia la cascada Calpíxcan no es considerado difícil. o de complicado acceso en comparación con otras cascadas de la región, por lo que es una excelente opción para todos aquellos que están comenzando. Con la intención de no dejar ni una sola basura, todos acordamos no comer en la cascada y hacerlo posteriormente. Este pequeño detalle, a mí en lo particular, me gustó mucho. Y bueno amigos, esta fue mi visita a la cascada Calpíxcan, una chulada de lugar que no se pueden perder. Si te gustó el video, no olvides darle un like, comentar o compartir. Yo me despido, soy Mochilero MX, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!